¿En qué hogar, en qué casa falta una latilla de mejillones en escabeche? En ningún lado, todos tenemos por ahí uno en la despensita, en la nevera, en algún sitio. Pues bien, hoy vamos a coger nuestra humilde latilla de mejillones y la vamos a convertir en unos mejillones con tomate, con un toquecillo picante sobre una tosta de pan. Que bueno, ya veréis, no os adelanto porque esto va a ser una pequeña maravilla que vamos a hacer con la inestimable ayuda de nuestra cocinilla de gas natural que patrocina estas recetas y hay que contarlo, oiga, debe saberlo la humanidad. Pues ya sin más dilación, vamos al lío. Lo primero, encendemos el fuego y ponemos en él nuestra sartén con un poquito de aceite. Cuando esto empiece a calentarse, le vamos a poner un dientecito de ajo picado y un par de cayenitas. Dejamos que nos coja un poquito de color y le añadimos una cebollita picada, bien picadita. ¡Hala, a remover! Tenemos la cebolla doradita y ¿qué le vamos a añadir? Pues le vamos a añadir tomate triturado. Tenemos aquí uno de estos que venden en los super, que nos va a ser muy práctico y es lo que le vamos a poner. Nuestro truco de hoy es que le vamos a añadir a esta salsa de tomate en ciernes el contenido, el escabechito de nuestra lata de mejillones en escabeche. Le ponemos un poco de sal, un poquito de azúcar para compensar la acidez y dejamos que se vaya haciendo. Vamos removiendo, vemos que el tomate se va espesando bastante rápido y ahora lo que vamos a hacerle es añadirle unos tomates cherry, los típicos partiditos por la mitad, que le va a dar un toque precioso a nuestro plato. Ahora, finalmente, cuando el tomate ya veis que tiene una consistencia solidilla y apetecible, vamos a añadir el contenido en nuestra lata de mejillones, los mejillones propiamente dichos, los removemos con cuidado para que no se nos rompan, dejamos que se calienten un poco. Como toquecillo final le vamos a echar un poco de rúcula y canónigo, que lo venden en unas bolsitas en el super, que ya veréis que toquecillo le va a dar estupendo. Los removemos bien y listos nuestros mejillones con tomate, que veréis que esplendidez. Ahora cogemos una tostada de pan que teníamos por ahí, yo he comprado un pan rico de estos de cereales y lo he tostado un poquito en la tostadora, lo vamos a poner como base y vamos a verter con mucho cuidado nuestro tomate frito con los cherries y los mejillones por encima de la tosta para que ésta se empape gozosamente con el tomate. Ya solo nos queda presentar y listo, nuestra tosta de mejillones picantitos con tomates, ¡totototos! ¡Fantástico! Y claro, con la inestimable ayuda de nuestra cocinilla de gas natural, que nos permite cocinar fácil, rico y barato. Dato que podéis comprobarlo en un simulador que tienen en su página web, página web de gas natural, que podéis ver lo que os ahorraríais con el gas natural frente a otras fuentes de energía. Si queréis, pues nada, ir y comprobarlo. Nada más, una maravillosa tosta de mejillones con tomate con un toque picantito fastuoso que a vuestra disposición y para que os pongáis moraos. Pero sin engordar, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!